Este 10 de septiembre es el mejor concierto de todos los tiempos Cali vive con Marco Antonio Solís Gary Yankee Vicky Young Víctor Manuel Zinfest Redangón Sábado 10 de septiembre Pascual Guerrero Info en Colboleto 661-1111 Aprovecha la preventa con el 25% de descuento hasta el 12 de agosto Patrocina Guardiente Blanco del Valle y Ron Marquez El exceso de alcohol es perjudicial para la salud